Y confiamos que a partir del evento más importante de franquicias de nuestro país y de hecho de muchos países, que va a celebrarse en 9, 10 y 11 en el World Trade Center, logremos remontar ese tramo que nos falta para quedar en condiciones como estábamos antes de la pandemia y de ahí buscar consolidar el crecimiento.